Una persecución a balazos termina con la detención de dos personas que andaban a bordo de una suburban de color gris, los cuales realizaron disparos a policías de la Guardia Estatal cuando realizaban su rondín de vigilancia en el sector de la Colonia Prados y terminando la persecución frente al centro comercial de la Colonia Balcones. Se logró la detención de tres personas, dos de ellas se encuentran heridas. Acude al apoyo la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.